En Bogotá fluye la vida, el agua brota desde los cerros, se vuelven ríos y humedales. Es tiempo de explorar lo que le da vitalidad a toda una ciudad. Y acá empieza el viaje al interior de nuestra capital. Hola, Marín. Hola, William. Oye, imagínate que vamos caminando, viendo el río Arzobispo y quiero saber más acerca de él. Pues más que contarte, te invito a que caminemos por la Cuenca Alta y aprendemos un poco más de él. De una, vamos. William, ¿a qué se debe la contaminación del río Arzobispo? Bueno, el modelo de crecimiento de ciudad involucró contaminar el río. Los vertimientos de aguas residuales de algunos barrios que empezaron a surgir al pie de la Cuenca se realizaban al río. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Ayudar con programas de reforestación, con las especies que tenemos aquí cercanas, protectoras del cuerpo de agua. Aquí ya se ve más cristalina el agua. No está aquí pura, pero por lo menos ya no tiene ningún tipo de vertimiento de agua residual. Este río nos da identidad como bogotanos. En este río encontramos especies únicas como el pez capitanejo. El río también nos permite conocerlo, disfrutarlo. Yo creo que si todo el mundo tuviera la oportunidad de venir y ver esto, cuidaría más lo que tenemos. Entender cómo funciona el ecosistema hace que uno quiera tener cambios en su rutina diaria y con pequeños cambios se logran grandes cosas.